En la oscuridad, en el naufragio y sin destino, andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación, con el Maestro José Briceño. Y que nosotros acá, en las instalaciones de la Iglesia Camino al Cielo, desde Caracas, Venezuela, le demos un aplauso a nuestro Dios para recibir con gozo y con alegría al Maestro de la Palabra José Briceño. José, Dios te use. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, qué bendición. Saludamos a los hermanos y amigos que están acá en la congregación. Saludamos también a los que nos están viendo a través de la triple del BB.reformatv.net.be. Saludamos a los que nos están viendo a través del Sistema Cable, a través de Reforma TV. Y también saludamos a los que nos están viendo en las televisoras a mí que están transmitiendo este programa. Bueno, yo quiero regalarle, ¿no?, un fuerte aplauso desde Caracas, Venezuela, a la gente que nos están viendo en Centro, Norte y Suramérica, Europa y Asia. Yo quiero que les dé un aplauso. Hazme un paneo ahí al público, hazme un paneo a la congregación. Hágale así, saludos, saludos a la gente allá, saludos. Saludos a todos los que nos están viendo a través de la triple del BB.reformatv.net.be, a través de YouTube también. Estamos en, nuestros videos están saliendo por YouTube. Le comentaba al Pastor Andrés Noguera que en 15 días he tenido 904 visitas, en 15 días, en YouTube. Es impresionante, hermano, como la gente, como hay una necesidad de la palabra. Y bueno, aquí estamos para bendecir. Yo quiero que usted busque el libro de la carta, la segunda carta que el apóstol Pablo escriba a los corintios, por favor. Segunda carta que el apóstol Pablo escriba a los corintios. Capítulo 5, verso 10. Este es un tema, hermano, que lo he dado centenares de veces. Y cada vez que lo voy, que lo doy es un tema que me confronta, que me aconjoga. Que lamento, oído, lamento el que no me lo hayan enseñado a tiempo. Si a mí me hubiesen enseñado estas verdades que hoy vamos a, o que yo voy a transmitir y enseñar, yo no hubiese cometido tantos errores como los que cometí. Es un tema que cada vez que lo doy me confronta. Porque yo sé que con el pasado yo nada puedo hacer. Ya del pasado tengo que dar cuentas. Pero también es un tema que me afirma y me da un instinto de responsabilidad para de ahora en adelante, en el futuro, tener cuidado de los pasos que doy para no tener que dar cuentas negativas a Dios. El futuro de la iglesia. La iglesia poco sabe acerca de lo que es el futuro de ella. ¿Qué es después que nosotros seamos arrebatados? Eso está bueno, la iglesia, Jesús viene, arrebata la iglesia, pero después del arrebatamiento, ¿qué viene? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué se nos va a presentar? ¿Y en qué lugar nosotros vamos a estar? Son cosas que muy poco, muy poco se han enseñado en nuestras congregaciones. Muy poco. Y hoy, hermano, yo sé que este tema va a cambiar tu vida. Dice amén a eso. La va a cambiar, yo lo sé. Segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los corintios, capítulo 5, verso 10. Dice, ¿por qué es necesario? Observe el término necesario. ¿Por qué es necesario que todos nosotros, Pablo se cuenta, todos qué? Nosotros. Y está hablando con la iglesia, con los nacidos de nuevo. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo? Subray, por favor, si usted puede subrayar el término malo allí, porque cada vez que usted lea la Biblia en este segmento, usted va a decir, wow, de esto fue lo que nos habló el maestro. Usted se va a acordar del tema, no se le va a olvidar. Dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo? Muevanse, por favor, a Romanos 14. Un momentito, Romanos 14. Romanos 14, verso 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oído, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Una vez que la iglesia sea arrebatada, se van a dar ciertos acontecimientos en el cielo en relación con Cristo y la iglesia. Présteme atención. Pero antes de eso, yo quiero tomar un punto de claridad en algo. Yo quiero que usted como iglesia entienda y saquese eso que nos han enseñado que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, vamos a vivir en el cielo. La Biblia en ninguna parte dice que nosotros vamos a vivir en el cielo. Eso no es bíblico ni es escritural. El hombre no fue hecho para ser celestial. El hombre fue hecho para ser terrenal. Si usted se imagina que usted va a estar en el cielo como Gasparín con unas sábanas blancas y un olor en la cabeza volando en el cielo, ¿aló? No, no, no. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Eso es un concepto muy vago de lo que es la eternidad. La iglesia va al cielo pero no va a vivir en el cielo. Cuando Jesús dijo voy pues a preparar lugar porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Nosotros nos imaginamos o por lo menos a mí me enseñaron que Jesús se fue al cielo a preparar casitas algo así como que se llevó un poco de albañiles para el cielo a preparar las casitas a los evangélicos y las casitas se ven como las casas como los cerros de Petaria así puras casitas. O sea, esa es la idea que nosotros nos damos. O sea, como Jesús dijo voy pues a preparar lugar porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. y resulta que el término lugar no tiene nada que ver con casa el término lugar es un término jurídico que tiene que ver con derechos con autoridad con propiedad y donde Jesús fue a preparar lugar fue en la cruz. Allí fue donde Jesús fue a preparar lugar en la cruz. Después que Jesús muere y entrega todo en la cruz va al infierno yendo al infierno fue a preparar lugar. Maestro, ¿cómo? Porque toda la obra desde el gexemanía hasta la resurrección es lo que se determina en el lugar donde nosotros tenemos derecho de estar. Y Jesús en la cruz muere, va al infierno está tres días y tres noches en el corazón de la tierra vence el Hades vence la muerte primero después vence el Hades después vence las potestades se levanta como el gran sumo sacerdote y después que se levanta como el gran sumo sacerdote ya preparó el lugar ya él nos delegó autoridad y derecho para que su padre sea nuestro padre y para que nosotros seamos su hermano. ¿Aló? Después de levantarse de los muertos ahí preparó el lugar. Y el seno de mi padre tiene que ver con la cobertura de Dios con el parentesco con el rol que nosotros íbamos a tener después que él haya que él haya ido a la cruz haya ido al infierno y haya muerto se haya levantado entre los muertos y haya preparado un lugar entonces nos da derecho a nosotros de ser hijos de Dios porque los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia va al cielo por siete años nada más que de eso vamos a hablar ahora siete años después de esos siete años la iglesia viene a la tierra ¿a cuál tierra? a esta tierra porque se puede se puede utilizar el término esta tierra en comparación a otra que viene desde el punto de vista escatológico se puede decir esta tierra si no se está hablando de la escatología no se debe decir esta tierra porque no hay más pero desde el punto de vista escatológico se puede decir esta tierra porque después esta viene otra y vamos a estar en esta tierra mil años acá mil años después que Jesús venga con nosotros venga con Abraham con Isaac con Jacob nosotros venimos como iglesia con ellos viene Moisés viene Jacob viene Job Elías Eliseo los santos los profetas los reyes David Salomón todos vienen a establecer el milenio que es lo que se conoce como la teocracia algunos escatólogos no están de acuerdo pastor con que se diga teocracia porque no es Dios el que va a gobernar es el hijo de Dios el que va a gobernar para que se cumpla el pacto davídico que de la descendencia de ahí se centra alguien en el trono porque quien va a reinar a las naciones mil años es un hombre de carne y hueso llamado Jesús de Nazaret aló aplaudela fuerte al señor ahora sáquese la idea otro error que tenemos en lo que nos enseñaron hay que irlo hay que irlo sacando sáquese la idea hermano que en el cielo el Cristo que tenemos en el cielo es un Cristo fantasmal no el Cristo que tenemos en el cielo es un Cristo de carne y hueso un hombre de carne y hueso cuando él se levanta de la tumba le dice a sus discípulos tocadme que los espíritus no tienen carne y hueso como yo tengo tenés algo de comer que los espíritus no comen y comió bebió Pedro en sus cartas dice nosotros fuimos testigos o en el libro de los hechos dice nosotros somos testigos de su resurrección comimos bebimos y estuvimos con él 40 días antes que fuese a Dios de los cielos o sea que ese Cristo así como está de carne y hueso va a venir a reinar en las naciones porque fue un hombre que venció el diablo y es un hombre que va a reinar en las naciones mil años quienes van a reinar con Jesús vamos a reinar nosotros pero oiganme bien lo que voy a decir que de esto es lo que vamos a entrar o sea vamos a reinar nosotros de acuerdo a los galardones que hayamos recibido porque esto no es cuestión de que Dios te va a entregar a ti las naciones para que las reines cuando en este tiempo no has podido reinar ni tu propia vida no has podido reinar ni en tu hogar aló o sea no te creas que Dios te va a entregar a ti un reino lo que Dios te entregue para reinar está en proporción directa o adjudicado al nivel de los dones que recibas y es lamentable que tenemos en la iglesia cristianos que pasaron 40 años oiganme pasaron 40 años en la iglesia son salvos y no van a recibir galardones y son semejante al que se al que se convierte en el estado de la muerte es salvo pero no tiene galardones ¿por qué? porque no tuvo tiempo para dedicarle valga la redundancia tiempo a Dios y como no tuvo tiempo para dedicarle tiempo a Dios pues obtendrá la vida pero no tendrá galardones igual pasa con los que tuvieron tiempo y no hicieron nada y después que estamos a la tierra mil años será levantada la iglesia de nuevo será levantada y dice y vi cielo nuevo y tierra nueva y sobre esa tierra vi descender la nueva Jerusalén y es que y la morada de Dios con los hombres y pasaremos la eternidad en la tierra nueva porque el hombre fue hecho para ser terrenal no para ser celestial somos arrebatados nos vamos con el Señor yo pregunto yo pregunto ¿cuántos se van con Cristo? amén ¿cuántos están contentos de que Cristo venga por él? amén pero déjame decirle algo hermano yo no quiero que el Señor venga todavía perdóname había un muchacho con una Biblia en la orilla del del límite de la radio del metro amarilla y estaba así viendo el vagón el metro que venía así y miraba así y yo lo estoy viendo que tiene una Biblia y yo me la acerco joven disculpe le anunciaron por favor el joven y no hacía caso y yo le dije caballero disculpe joven disculpe dígame disculpe usted no se da cuenta que usted está peligrando allí si usted pierde el balance se va bien el metro y usted se lo lleva lo mata pierde la vida para mí vivir escrito morir es ganancia ¿cómo? para mí vivir escrito morir es ganancia ¿sabes algo? si tú te mueres y Dios no termina de hacer contigo lo que va a hacer y lo que se propuso hacer para ti la muerte es pérdida aló porque cuando Pablo dijo para mí vivir es Cristo morir es ganancia es porque ya había acabado la carrera he guardado la fe ya estoy para ser decapitado para ser muerto ya estoy listo para entregarme al Señor entonces la muerte es ganancia para los que mueren para los que mueren ¿qué? en Cristo cumpliendo el propósito de Dios ahora la muerte sigue siendo ganancia aunque no cumples el propósito de Dios porque es vida vida eterna yo tengo que comprar el magüenza por en cuanto a galardones es pérdida y nos fuimos pero se van a dar acontecimientos que están relacionados con Cristo y la iglesia y lo primero lo primero lo primero que nosotros nos vamos a conseguir en el cielo es con un tribunal señores la iglesia va a ser juzgada el término tribunal tiene dos dos significados en griego uno es criterium y oígase a los conceptos por favor porque si no no me agarráis los conceptos no me vas a agarrar el mensaje criterium se dice de un tribunal que le dará lugar a un juicio para buscar culpables para que haya una condenación y este es el tribunal que se adjudica al juicio del gran trono blanco según sus características y valores el criterium o sea que el criterium es un juicio para condenar tienes lo que llaman el vima o bema como usted lo quiera pronunciar vima o bema sabe lo que es el vima o el bema es un tribunal que le dará lugar a un juicio para buscar la dignidad o indignidad de los que van a recibir las ordenes o no o sea que el vima de Cristo es un juicio o es un tribunal para galardonar no para condenar o sea que todos los que se presenten ante el tribunal de Cristo que es la iglesia que es el cuerpo que son los hijos de Dios los que se presenten en el tribunal van a ser juzgados no para condenar porque ya son salvos por ende se fueron al arrebatamiento de la iglesia van a ser juzgados es para galardonar para ver oído para ver la dignidad o indignidad que es lo que Pablo que es el término malo que le mandé a subrayar daríamos de las cuentas buenas o malas de las cosas buenas o malas que hicimos y el término malo no es caco ni ponera porque el término caco ni ponera es malo en cuanto a pecaminosidad el término malo que aparece ahí es el término failo que es un término que indica malo en cuanto a inutilidad o sea que le vas a dar cuenta al Señor por lo inútil que fuiste ahora ¿cuál es la base del mimar de Cristo? cuando nosotros cuando nosotros hacemos la pregunta ¿cuál es la base del mimar de Cristo? nos referimos ¿qué es lo que se va a juzgar? ¿por qué se va a juzgar? ¿y qué es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio? yo quiero que usted me anote allí hermana por favor primero anote primero lo primero que se va a tomar en cuenta en el juicio es lo indigno o lo inútil debo decir perdón lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste lo primero que se va a juzgar lo inútil que fuiste es por causa del pecado que hiciste dos se va a juzgar los daños los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que hiciste se va a juzgar los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que hiciste tres se va a juzgar lo que hiciste que el no te mando a hacer y cuatro se va a juzgar lo que no hiciste que el te mando a hacer o sea el no entender estas cosas es vivir en la vagancia en la iglesia es vivir sin propósito es no incluirse en la visión del hombre es no entender que con mi dinero yo no voy a comprar galardones pero cuando yo doy mi dinero con motivos correctos en el corazón eso me produce galardones es no entender que habiendo necesidad en el reino en la iglesia metas que alcanzar o misiones que desarrollar y que se necesita dinero y tu teniendo no lo das tu motivo es incorrecto eso te resta galardones no porque no diste porque nadie puede comprar los galardones aló el no entender estas cosas es lo que te lleva a ser pasivo inactivo porque tenemos yo lo dije en una ocasión en un mensaje tenemos el tipo de gente en nuestras congregaciones eso se da en todo en un conglomerado el tipo de gente que hacen que las cosas sucedan tenemos el tipo de gente que ellos ven cuando las cosas suceden y tenemos el tipo de gente que ni siquiera se dan cuenta cuando las cosas suceden algo así como cuando el torero le arranca la oreja al toro y cuando le arranca la oreja al toro la gente empieza a aplaudir empieza a aplaudir la gente y aplauso y aplauso de pronto se voltea uno ¿qué pasó chamos? ¿qué pasó? ¿qué pasó? el torero fue el que hizo que las cosas sucedan los que aplaudieron vieron cuando las cosas suceden sucedieron y los que se voltearon y dijeron ¿qué pasó? ni siquiera se dieron cuenta de lo que sucedió Dios no quiere que tú no seas de los que solamente ven cuando las cosas suceden Dios no quiere que tú seas de los que ni siquiera te das cuenta cuando las cosas suceden Dios quiere que tú seas de los que hacen que las cosas suceden que le arranca la oreja al diablo y produzcas y establezcas el reino de Dios y afectas el reino de las tinieblas eso es lo que Dios quiere que te incluyas que te metas que entiendas que esto es reino que no te llamó a jugar que te llamó a trabajar que hay cosas que tú puedes lograr hacer en Dios o que Dios puede lograr hacer en ti como no las va a poder lograr hacer en mí Dios me va a usar a mí en mi área pero hay lugares donde tú te puedes meter que yo no me puedo meter ay yo quisiera ser como el maestro no, no, no ni se le ocurra ser como yo negro jomben bon narizón panzón no, no, no ni se le ocurra hermano quédese como usted es y usted lo que tiene es que descubrir el propósito de Dios en su vida aló descubrirlo señor para qué me tienes en la iglesia ponerse la orden a su pastor pastor aquí estoy que es lo que usted quiere que haga pastor vamos a movernos vamos a evangelizar donde la iglesia donde vamos a fundar pastor no importa lo lejos que sea nos vamos a meter vamos a trabajar vamos y no dejar que el hombre se reviente solo porque la misión es de todos nosotros somos el cuerpo o no somos el cuerpo de Cristo entonces de toda la responsabilidad ah nos conviene decir que somos el cuerpo para ser salvos pero para ser para dar de gracia como recibimos ahí no nos conviene una vez que estemos en el tribunal y yo voy a colocarme de ejemplo y perdone usted el español voy a colocarme de ejemplo a yo mismo el señor me va a llamar porque sabe algo quien va a juzgar a la iglesia es Jesús la iglesia no va a ser la iglesia no va a ser juzgada por el Padre ni por el Espíritu Santo la iglesia va a ser juzgada es por Jesús y le tengo una noticia quien hoy fue tu abogado mañana será tu juez diga ay aló quien hoy fue tu abogado mañana será tu juez ahora que tú crees que le puedes decir a quien fue un día tu abogado siendo tu juez y te conoce perfectamente conoce los pleitos que te ganó los pleitos que perdiste las veces que viste llorando delante de él él conoce todo que le puedes decir nada dice que su mirada es como llama de fuego que penetra lo más profundo del corazón ahora eso nosotros lo leemos en Apocaluxis lo leemos así ya lo leemos pero céntrate bien hermano cuando dice que 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 tiene un cinto sobre él y su mirada era como llama de fuego que penetra lo más profundo del corazón mira las características que te muestra Apocaluxis del Rey de Jesús cuando él te diga Fran te toca a ti pasa porque dice dice Pablo que daremos cuenta cada uno óyame óyame individualmente cada uno daremos cuenta de si cada uno vas a estar solo con él hoy no va a estar Petra ni mamá ni Juan ni Andrés ni el pastor ni el diácono ni el maestro solo vas a estar y sabe que dice la Biblia que se enjugará toda lágrima sabe que en el tribunal de Cristo van a ver gente que van a llorar maestro yo voy a contar yo voy a contar un testimonio pastor con el permiso no me gusta contar lo que el diablo hizo conmigo a mí no me gusta que suba los púlpitos para estar utilizando lo que el diablo hizo con uno hermano porque cuando yo estaba joven yo le di una puña a la mamá una puña a la papá una puña a la de mi perro una puña a la del gato una puña a la de mi perro una puña una puña a la suegra una puña a la suegra una puña y tenle el cuchillo a ese muchacho y le apuñale a todo el mundo acá a mí eso no me gusta o sea después que tú tienes una hora hablando de las marramusias que el diablo hizo contigo entonces un minuto para Cristo pero Cristo me salvó o sea lo último para Cristo no, no, no los púlpitos no son para hablar lo que el diablo hizo con nosotros los púlpitos para hablar lo que Cristo está haciendo con nosotros alabásanos del Señor glorificar al Señor que tiene que darse cuenta la gente las mujeres que tuve y si fui homosexual los hombres que tuve eso no es problema de nadie eso ya Dios te lo perdonó Dios agarró Dios agarró todos los amantes que tuviste y los lanzó a los profundos de la mar entonces tú vas y los buscas te das de buzo porque hay que ser un buzo para ir a los profundos de la mar para después sacarlos no, no, no nada de eso los pecados están en los profundos de la mar usted no se sube al público a decir lo que el diablo hizo con usted eso no es problema de nadie usted está limpio usted es una nueva criatura y si nadie lo conoce lo va a estar conociendo después cállese la boca no diga nada pero pero vaya vaya el testimonio yo me convertí a la edad de 16 años hermano 18 de mayo de 1976 domingo a las 9 de la noche y allí me convertí al señor dos años después me hizo algo en la congregación que me dolió mucho hermano me hirió mucho me fui ¿por qué lo hice pastor? por inmadurez porque el hecho de que la gente te haga en la iglesia lo que te haga Cristo no tiene culpa de lo que la gente te hace si tu padre y tu madre te dejaren con Dios Dios va a te recoger a la base al nombre del señor de una cosa estoy claro Dios no me va a despreciar ni me va a honrar Dios ni me va a deshonrar Dios me honra pero yo por inmadurez lo hice por favor es un testimonio no lo haga usted lo hice yo para que usted no lo hiciera no lo haga usted no vale la pena dejar a Dios por los hombres por lo que los hombres te hacen ellos te darán cuenta en el tribunal usted para adelante Dios te honrará y yo me fui estuve estuve seis años pastor seis años descarriado yo fui el tipo que más me descarriaba en la iglesia me descarriaba me reconciliaba me reconciliaba me descarriaba me descarriaba me reconciliaba me reconciliaba me descarriaba era tanto lo que me descarriaba que ya cuando me reconciliaba ya ni los ángeles se gozaban ya ya ni los ángeles se gozaban cuando llegaba Gabriel le decía se reconcilió Briceño no otra vez no no me agrega yo que tiene el tipo de eso pero una vez que me reconcilié y Dios no me soltó a la base no me decía yo aquí estoy no no he vuelto atrás no no y aquí estoy porque aunque los ángeles no creyeran en mi reconciliación el señor sí creía en mi reconciliación él sabía que de mí iba a sacar algo bueno alabado sea Dios en tinto se va Dios decía en ese negro hay petróleo no por lo negro no sino por el valor que hay en él decía no dice todavía ¿ah? sí 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 y y estuve seis años a la edad de 24 años me reconcilió con el señor ¿cuántos años estuve descarriado? vulgarmente hablando seis no se le olvide eso seis años a la edad de 24 años me reconcilió con el señor hasta hoy yo no sé lo que regresará atrás no era casado no tenía un ministerio estaba soltero pero estoy en el tribunal y el señor me va a llamar Briseño yo me presento frente al señor Jeze José Briseño Jeze cédula de identidad tal nombre tal hijo de tal de fulana de tal sí señor naciste el 1 de agosto de 1959 por cierto les cumplo año el 1 de agosto ahora cumplo 50 años sí sí maestro de mi palabra sí señor prende el señor prende una pantalla es para lo digo así para que entendáis el mensaje para que me agarréis prende una pantalla y empieza la pantalla a correr ahí dice que te convertiste el 18 de mayo de 1976 domingo a las 9 de la noche sí señor fuiste a un instituto bíblico hiciste principios básicos en teología sí señor te convertiste en la iglesia estrella de la mañana sí te bautizó fulano de tal perencejo de sotanejo sí señor de pronto se para la pantalla le digo al señor que fue se fue la luz no no como se paró la pantalla no aquí en el cielo no se va la luz ah porque la pantalla se paró ¿sabe por qué se paró la pantalla? porque ahí me dice que tú tuviste 6 años descarriado yo quiero que tú me des cuenta por los 6 años que tuviste en el pecado yo decir no entiendo Jesús no entiendo si la Biblia dice que si yo peco abogado tengo que es Cristo y la sangre de Cristo me limpia todo pecado y todos los pecados tu sangre me lo borró y tú abogaste por todos los pecados no entiendo que después que yo esté aquí arriba en el cielo me vas a reventar acá o sea yo no entiendo como o sea como ya yo no tengo abogado porque mi abogado eras tú ahora vas a ser mi juez entonces yo ¿a quién pelo el grito? yo no tengo abogado el que era mi abogado es mi juez ahora o sea yo no entiendo ahora yo no entiendo como es que tú me dices a mí que después que estoy aquí en el cielo que formé parte del arrebatamiento de la iglesia me vas a decir a mí ahora que yo te dé cuenta por los pecados me voy a cometir 6 años yo eso no lo entiendo no me lo perdonaste no le lavó tu sangre me dice Jesús no el que no entiende eres tú porque hasta sordo veniste para el cielo no escuchaste bien que señor yo no te estoy pidiendo que me des cuenta por los pecados que cometiste en los 6 años yo te estoy pidiendo que me des cuenta es por los 6 años que estuviste en el pecado porque el pecado yo te lo perdoné pero el tiempo que pasaste en el pecado yo no lo voy a pasar por alto diga ¡ay! ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿tú sabes lo que yo pude haber hecho contigo en 6 años? ¿tú sabes las grandes iluminaciones que te pude haber dado en 6 años? si 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 hoy conoces lo que tienes si hoy tienes y conoces a la altura que te tengo ¿cómo será si no hubiese perdido 6 años? ¿donde estuvieras ahorita? ¿tú sabes las almas que se pudieran haber convertido y no se convirtieron por tu mal testimonio? ¿no dice Pablo que tengamos cuidado de nuestro testimonio ante los que nos ven y nos oyen y no voy a hacer que brote una raíz de amargura de ellos y dejen de conocer la verdad ¿aló? ¿tienes una idea de eso? lo que yo pude alcanzar lo que yo pude lograr en 6 años ¿tú lo sabes Briceño? escúchame esto el término tiempo tiene dos significados en griego cronos y kairos cronos es donde viene donde se deriva el término cronómetro cronología donde el término el cronos es el tiempo de los hombres que se define en segundos en minutos en horas en días en semanas en meses en años en decenas en quinquenios en milenios en siglos es el cronos pero ¿sabe que es el kairos? el kairos es un momento específico oportuno ajustado a la voluntad de Dios es decir el kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres es cuando Dios decide hacer algo ajustado a su voluntad por su designio te escogió para eso y el decidió eso en el kronos ¿sabe que me digo Dios? ¿qué señor? tú te jastas del kairos pero ¿sabías algo que mientras tú no administres el krono yo nunca podré desarrollar mis kairos en ti? ¿sabías que los seis años que tuviste en el pecado te sacaron de la voluntad de mi voluntad y te sacaron de la disposición que yo tenía de usarte en mi kairos dentro de tus kronos pero como fuiste un mal administrador del kronos yo no pude desarrollar mis kairos o sea pastor no hay tiempo para perder tiempo no hay tiempo para la pornografía no hay tiempo para la mentira no hay tiempo para el engaño no hay tiempo para la trampa no hay tiempo para la vaguedad no hay tiempo para la delincuencia entre la iglesia señores no hay tiempo para eso no hay tiempo ¿qué vas a hacer con esos seis años? yo no sabía eso yo no sabía Jesucristo yo eso no lo sabía y porque no lo sabía viviste como viviste como un mago como un delincuente en la iglesia sin hacer nada sin propósito no te sujetaste te revelaste ¿sabías algo? ¿qué señor? ¿que esos seis años que tuviste fuera de mi propósito te restan galardones? ¿aló? ¿sabe usted que esos seis años restan galardones? y quizás ahora no nos importan los galardones porque la Biblia no dice que son para mí son órdenes jerárquicos pero la Biblia no especifica que son los galardones pero de una cosa yo estoy claro que todo lo que viene de Dios es bueno en gran manera y me va a doler perder un galardón ¿tú sabes lo que es Dios Jesucristo personalmente empezarte en el cielo a degradarte en el sentido sano lo digo de estarte quitando 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 las cosas que él te pudo dar los galardones que pudieron ser tuyos y no fueron por seis años de pecado ¿aló? ¿tú sabes que este tiempo es un tiempo para acumular para el tiempo que viene? ¿tú sabes que todo lo que hagamos acá se va a reflejar allá? ¿aló? ¿que usted sabe que las cosas no se acaban cuando uno se muere? dos dos vas a dar cuenta de los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que hiciste o no me bien présteme atención por favor los que me están viendo a través de la televisión y a través del video usted va a dar cuenta y yo voy a dar cuenta Pablo dijo que cada uno dará cuenta de sí esto es personal daremos cuenta de los daños no restituidos por causa del pecado que hicimos yo fui expulsado de mi casa por el evangelio y yo me fui a vivir a la casa de un amigo vamos a llamarlo George y viví cuatro años con ellos cuatro años su esposa era profesora en el liceo mi profesora él era un hombre muy ocupado lo de él era el trabajo y la universidad salía de su casa a las seis de la mañana y regresaba a las doce de la noche aproximadamente pero un día se le ocurre llegar a las cuatro de la tarde y con todo el silencio del mundo abrió las puertas de la casa y abrió la puerta del cuarto mi respeto por favor lo digo como testimonio para que usted entienda lo que viene ahora y cuando abrió la puerta del cuarto nos consiguió a los dos en el lecho yo no era casado yo no tenía ministerio todavía tenía aproximadamente veintidós años nos consiguió en el lecho fuimos infieles fue tanta la traición y el dolor de ese hombre pastor que él no la alumbró a ella me nombró fue a mí cuando vio el lecho cuando lo consiguió allí en pleno lecho se quedó mirando y dijo Briceño salió un frenazo de un carro se oyó se oyó el golpe ¡Brum! y la gente lo mató lo mató lo mató nos vestimos corrimos cuando llegamos lo conseguimos en la carretera tirado la camioneta lo voló y se fue él quedó allí permítame esa silla por favor permítame esa silla oigas esto pastor el tubo que se muere que no se muere que vida artificial que no la tiene que los tubos que el suero que todo hoy en día está confinado una silla de ruedas no mueve brazos no mueve piernas y está con un madero que le colocaron en la silla y una almohada para colocar la cabeza solamente pastor mueve los ojos y sabe donde los colocan en frente de la casa de su mamá porque es una avenida principal donde pasan muchos vehículos y con un potecito un hombre con un futuro estudiando la licenciatura en la universidad al estado que queda con un potecito esperando que alguien le dé una monedita de un posible profesional un méndigo parapléjico parapléjico y ahí está y yo paso a veces con mi carro y abro el vidrio y le digo George y él me oye y me busca con la mirada briseño briseño George ¿cómo está? bendición hermano bendición mira este por ahí me trajeron un video tuyo oye que tremendo como Dios te está usando muchacho mira que bueno y un CD escuché un mensaje hermano que Dios me ha bendido la vida tremendo mira papá te quiero decir que estoy orando por ti para que Dios te use para que Dios te lleve grande para que Dios te proteja en grande echa pa'lante papá estoy orando por ti este yo me alegro cuando me traen noticias tuyas buenas yo me alegro mucho oíste papá cree echa pa'lante no te detengas mi lindo no te detengas yo cierro el vidrio y salgo llorando ¿cuántos saben que Dios me perdonó ese pecado? si me lo perdonó pero yo lo tengo que dar cuenta por esa vida o sea esto no es cuestión de que tu cometas pecados y con los pecados que cometas produces daños y los daños quedan así si les tienes que dar cuenta a Dios si no lo restauran en la tierra dos hijos un varón de tres añitos y una hembrita de dos la hembrita es danzarina en una iglesia tendrá como sus veintiuno veintidós años el varón tendrá como sus veintipico de años él no quiere saber nada del evangelio tres veces me lo he conseguido y por dos veces me dio la espalda y se fue por una vez lo pude arrinconar en un sitio donde no había salida y le dije esto George porque también se llama Jorge George yo quiero que me perdones ¿hasta cuándo tú vas a tener esas raíces de amargura en contra de mí perdóname yo necesito tu perdón cuando me dio el frente estaba llorando y ¿sabe qué me dijo? Briseño yo te perdono pero regrésame mi padre ¿sabe cuántas veces yo fui con mi padre a un parque y yo vi todos los niños correr con su padre y yo siempre quise que mi papá corriera conmigo y nunca pudo correr yo como niño lo alaba papi vamos a correr papi pero ¿cómo corre? ¿sabe cuántas veces quise yo de que mi padre me sentase en sus piernas y nunca pudo porque sus piernas no aguantaban el peso de un niño ¿sabe cuántas veces quise yo a tres cada vez que yo lo hago a tres mi hija Andrés María Graciela nunca se acuesta si yo no voy a orar con ella mi hija desde pequeña su padre es el que va y ora con ella y la ropa y cada vez que yo voy a ropar a mi hija me acuerdo de él cuando me dijo cuántas veces quise yo de que mi padre fuera a mi cuarto a abrazarme a orar a roparme y nunca pudo porque mi padre se arrastra como los perros en la casa porque tú te llevaste a mi padre yo te perdono Briceño pero regresame a mi padre regresamelo yo sé que su perdón está y yo sé que el perdón de Dios también está pero yo tengo que darle cuentas a Dios por esa vida saqueo le dijo al señor señor yo le regresaré cuatro veces lo que le quité a la gente Jesús dijo este hombre entendió lo que es salvación este hombre entendió lo que es reino porque esa es la ley de la restitución yo no puedo entender como en la iglesia hay gente que tienen mentalidad de reino que son hijos de Dios lavados por la sangre de Cristo y hacen daño y hacen daño hasta premeditan con alevosía premeditan planes hacen planes para dañar a la gente dentro de la iglesia lavados por la sangre de Cristo su nombre está escrito en el libro de la vida y lo hacen tienen odio son vengativos celosos traicioneros mentirosos en la iglesia no sabiendo que de todo eso le vas a dar cuenta al señor esa mujer esa esposa yo tengo 21 años de casado y el éxito de mi ministerio se lo debo a mi esposa después de mi esposa mi esposa ha sido una mujer sufrida como yo he sufrido como ha sufrido la tuya como ha sufrido tuyo yo conozco tu testimonio que hemos pasado momentos difíciles pero el éxito de nuestro ministerio se deben a ella a ella gracias a Dios sabe que dice la Biblia mujer virtuosa quien la hallará el texto original no dice así el texto original en hebreo dice mujer virtuosa muy difícil de conseguirla yo le doy gracias a Dios que yo conseguí una mujer virtuosa la amo y sabe algo que después que mi esposita haya tenido 21 años que dice has comido las verdes las maduras y todo hermano que haya pasado por días pasados se me presenta una nenita de 18 y 19 años y yo diga a mi esposita por ella y después venga muy tranquilo a la iglesia porque me reconcilié con el señor por mi nueva esposa es esta eso no funciona así Andrés no tienes que darle cuentas a Dios por esa mujer que dejaste porque no tenías razón para hacerlo tienes que darle cuentas a Dios por el daño que le hiciste a tus hijos usted oye por el daño que le hiciste a tus hijos el señor me dijo a mi un día tú tienes derecho de decidir por tu vida pero no decidas por la vida de tus hijos el día que tú callas el día que tú el día que tú des un paso maldado el día que tú te hundas tus hijos se hundirán contigo y me tendrás que dar cuenta por eso cada vez que yo salgo de la casa que yo me voy porque yo estoy 21 días fuera de mi casa y 7 días en mi casa y cada vez que yo salgo de mi casa la franela que me quito la franelilla que me quito con mi perfume con el olor de mi cuerpo con el olor de mi perfume y de mi sudor mi hija sabe que hace la agarra y se la lleva para su cuarto y no deja que su madre la lave hasta que yo no llegue ¿por qué? porque la franela huele a papi y te mando la franela huele a papi y duerme con la franela Carolina aquí oliendo el perfume de su papi hasta que su padre no venga su madre no lava la franela mira la falta que le hacemos nosotros a nuestros hijos y el daño que le podemos producir cuando cometemos un paso maldado esa gente que no se ha convertido al señor por tu testimonio tú tienes que darle cuenta a Dios por eso porque esto es una cuestión de que usted me quite a mí un millón dos millones de bolíos prestados y después se vaya y a los seis años usted me llega maestro perdóneme yo me descarriez que ya ve que yo le quité el dinero prestado yo me descarriez yo quiero que yo me reconcidie con el señor maestro yo quiero que usted me perdone usted me perdona si pero me pagáis los millones de bolíos y yo me los debe alojo alojo si o no pues ya me los debe me los tiene que pagar porque lo que Dios borra es el pecado los daños tienes que restituirlos tu denle un aplauso al señor y lo último para oírnos nos vamos le vas a dar cuenta a Dios por lo que hiciste que no te mandó a hacer y por lo que no hiciste es que el te mandó a hacer cuando usted delante de la presencia del señor el señor te va a decir dame cuenta de lo que te mandé a hacer bueno este jesucristo vos sabéis que vos te acordás de un hermano que se llamaba Pedro que que tenía un alaquil ya va espérate yo no te estoy pidiendo que me des cuenta por Pedro sino cuenta por lo que te mandé a hacer bueno bueno este bueno dame explicarte vos sabéis que yo yo no hice no lo que lo mandaste a hacer porque el hermano Pedro que tenía un alaquil ya va espérate espérate no me hable de Pedro que Pedro viera en la cola alo mire esa es la única cola donde nadie se va a querer colar se van a querer con la propia atrás ya para atrás dale vos chamos dale vos dale vos chamos dale vos se van a colar pero ya para atrás porque quien quiere llegar allá adelante nadie al saber que tienes allá el hijo de Dios con la mirada y el chame de fuego quien quiere llegar allá no dale vos chamos yo voy para el baño no sé quién en el cielo no hay baño ¿sabe algo? nadie es culpable de tus fracasos solamente tú nadie y por eso usted le tiene que dar cuentas a Dios dame cuenta de lo que te mandé a hacer prende tu pantalla ahí está mi pantalla señor mírala fundé centros de rehabilitación para niños de la calle alcohólicos señor mujeres en prostitución la recogimos la restauramos señor mira yo fundé institutos bíblicos escribí 11 libros hice campañas internacionales en mis campañas se convirtieron 11 millones de almas ciegos vieron sordos oyeron mudos hablaron muertos resucitaron señor mira ahí la universidad teológica si eso fue lo que tú hiciste ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? ¿cómo? eso fue lo que tú hiciste ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? señor y eso no es tu obra bien dijiste tuviste 40 años haciendo mi obra y nunca hiciste mi voluntad diga ay eso no fue lo que te mandé a hacer ¿sabía usted que aún haciendo cosas buenas ustedes agrada a Dios? porque si lo bueno que estás haciendo no fue lo que Dios te mandó a hacer eso para Dios no cuenta porque bien propusiste en tu corazón David construir templos para mí y tu motivo es muy correcto pero no te toca a ti hacerlo deja que Salomón lo haga si lo hubiese hecho hubiese pecado y su motivo era bueno eso no fue lo que yo te mandé a hacer mira ahí está tú ves ese viejito en la silla de ruedas eso es lo que yo quería que tú hicieras que lo bañaras lo limpiaras y le hicieras la higiene señor tú vas a comparar ese viejo perdón vas a comparar ese viejito con esto señor no lo puedo comparar porque lo que tú hiciste fue mi obra y atender al viejito es mi voluntad porque nosotros quisimos ir a Bitinia y el Espíritu Santo nos lo prohibió nos prohibió que predicar el Evangelio en Bitinia ¿es de Dios predicar el Evangelio? sí después quisimos partir a Misia esto no fue prohibido por el Espíritu Santo y vimos un varón macedonio un varón macedonio que nos decía pasa por visión pasa por Macedonia y ayúdanos y entendimos dice Pablo por el Espíritu que la voluntad de Dios era que tuviéramos en Macedonia no en Miserie en Bitinia porque en Miserie en Bitinia estaba la obra de Dios pero en Macedonia estaba la voluntad de Dios aló el caso del Pastor Andrés y mi caso estamos hablando del caso de los dos como ministros que tenemos visión y tenemos visión maestro como sé yo que no soy ministro cual es la voluntad de Dios sabe cual es la voluntad de Dios para usted que usted se someta a la visión y a la misión de un hombre por eso nadie va a recibir galardones en el cielo por obras Pastor sino por el carácter de la obra lo que se va a galardonar no es la obra porque la Biblia dice que se presentará con paja en hoyos arasca plata y piedra preciosa y dice que pasará por fuego cada uno de estos elementos y si el fuego extingue el elemento que viene siendo la obra quiere decir que te presentaste ante el tribunal de Dios con la obra que tú hiciste no con lo que Él te mandó a hacer pero si te presentas si el material con que te presentas resiste al fuego quiere decir que te presentaste con lo que Él te mandó a hacer y es probada y dice que tu obra pasará por el fuego y no será aprobada y sufrirás pérdida de que de galardones aunque eres salvo por fuego porque el juicio no es para condenar sino para galardonar y nadie va a recibir galardones por obra nadie le doy un ejemplo para que usted me agarre bien delante de mí hay una viejita y el Señor le da una corona con doce perlas a la viejita yo digo dentro de mí si a esa viejita se la dieron con doce perlas a mí me la darán de veinticuatro cuando de pronto el Señor me dice José Briceño si toma tu corona una sola perla ¿qué? dice el Señor ¿qué pasó? no entiendo no entiendo qué no entiendo no entiendo qué vos no sabes quién soy yo ¿sí? José Briceño ajá maestro de la palabra ajá yo lo sé las revelaciones más impresionantes de este mundo y las iluminaciones me las diste a mí las iluminaciones más grandes que pueda tener un hombre en Centroamérica y en Norteamérica y Europa me las diste a mí las recibí yo yo lo sé fui escritor de once libros yo lo sé también internacional también lo sé ciegos vieron en mis campañas sordos oyeron mudos hablaron las muletas eran abandonadas en los estadios las cienes de rueda eran abandonadas en los estadios muertos resucitaron once millones de almas se convirtieron a mí a ti porque yo prediqué también lo sé bueno 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 y la vieja esa que ninguna parte yo la vi porque perdón ¿quién es esa vieja? esa vieja en ninguna parte yo la vi y le remangas una corona con doce perras a la vieja esa que yo nunca en ninguna parte la vi y a mí que soy un sobrieseño internacional que todo el mundo me conoce salir por internet y todo lo demás me vas a dar una sola perra yo creo que te equivocaste yo creo que la corona viene de la vieja y de la vieja es la mía así que decirle a la viejita que venga y me regrese la corona no briseño el problema es que no entendiste las cosas no entendí que que yo aquí no le doy galardones a nadie por obra sino por el carácter de la obra porque si el galardón es por obra yo te pregunto y tú me contestas ¿quién te dio esas iluminaciones que me tiraste en cara? ¿quién te las dio? bueno usted usted es el Espíritu Santo ajá ¿quién convirtió esas 11 millones de almas para que se convirtieran para que me aceptaran a mí como señor y salvador ¿quién las convirtió de pecado? para que se convirtieran a mí ¿quién las convirtió de pecado? bueno Espíritu Santo Espíritu Santo ajá ¿quién te hizo internacional? bueno Espíritu Santo ajá ¿quién te dio la gracia y la unción que tenías para ministrar? ¿quién te la dio? este bueno Espíritu Santo ajá ¿quién te dio la sabiduría para escribir esos 11 libros? dime ¿quién te la dio? Espíritu Santo ¿quién sanó los paralíticos y las muletas que habían abandonado? ¿quién hizo los milagros? ¿quién dio vista al ciego? ¿quién hizo que el sordo y el mudo hablara? ¿quién hizo eso? bueno el Espíritu Santo bueno si el galardón es por obra quien se merece el galardón es el Espíritu Santo porque tú no hiciste nada alabado sea Dios ¿qué hiciste tú? nada fuerte el aplauso al Espíritu de Dios ¡a su nombre! ¡a su nombre! ¿qué es verdad? señores señores yo no sabía yo no sabía eso de suquito yo no sabía señores señores suquito ¿qué? ¿se pueden hacer preguntas aquí en el cielo? ¿preguntas? yo tengo una pregunta que hacer que yo sé que aquí todos se la están haciendo señores yo tengo una pregunta ¿cuál es? ¿quién es esa vieja chico? yo quiero saber ¿quién es esa vieja que me hagan de velocidad? ¡verdad! yo me voy aquí yo me voy tranquilo pero ¿quién es esa vieja? ¿sabe quién es esa vieja? esa vieja es el tipo de ancianas que tenemos en nuestras iglesias como mi hermana como mi hermanita como mi viejita allá atrás las dos que están allá atrás esas son viejitas tan especiales pastor que nadie las ve orando pero ¿cómo oran? que nadie las oye orando pero hay un Dios que las está oyendo y que fueron fieles a lo que Dios les puso a hacer y que muchas cosas de las que tú y yo hemos alcanzado se han debido a las oraciones que ellas han hecho por nosotros ¡aló! muchas veces las tenemos en el anonimato pero Dios las está viendo esto se llama ¿cómo? obediencia no lo que tú hiciste reggie jackson en el home en el home en el home tres hombres en base tres hombres en base dos a uno nueve innings último bate ganaban perdían tres por cero y reggie jackson se coloca en el home y mira el coche de tercera y el coche de tercera le hace una señal y le dice deja pasar la primera pelota vamos a ver qué hacemos con la segunda reggie jackson se para en el home mira el coche y se levanta se coloca y la primera pelota que tiró el piche fue tan bonita fue tan bonita que no resistió y le tiró metió un home run expulsó tres carreras ganaron la serie mundial reggie jackson corría por la primera llorando por la segunda llorando la tercera llorando llegó el home play llorando y sus amigos lo levantaban y celebraban y los medios de comunicación anunciaban y el estadio se venía abajo el gran reggie jackson metió un home run expulsó tres carreras con la del cuatro ganaron la serie mundial qué bueno y llegó el coche de tercera y el manager se le paró una a la derecha y otra a la izquierda y le digo viste lo que hice metió un home run expulsó tres carreras con la mía cuatro ganamos la serie mundial somos campeones somos campeones viste lo que hice y le dice el coche está suspendido ¿cómo? está suspendido y no me juega por un año pero no viste lo que hice el home run que metí las carreras que expulsé es que para ti eso no cuenta no aquí cuentas que hagas lo que yo te mandé hacer yo te dije que esperaras la primera pelota porque le tiraste la primera bueno si está bien me equivoqué pero no viste el home run que metí la carrera que expulsé ganamos la serie mundial somos campeones mundiales es que eso no cuenta aquí no cuentas lo que tú hagas aquí cuentas que hagas lo que yo te mandé hacer así es Dios poco le importa a Dios lo que usted haga si no se lo mandó a hacer porque se agrada más y más de la obediencia que de los muchos sacrificios y que le prestas atención a su palabra que la grosura de muchos carneros alabas al nombre del Señor así es que usted determina su futuro bendiciones oiga esto todos han recibido una palabra hoy hermano amén quiero dos cosas aquí con el maestro maestro dice que hace años cuando se convirtió tenía 17 años 16 años y le hicieron algo en la iglesia y se fue se descarrió y en el mensaje el maestro decía que eso no se debe hacer y yo estoy de acuerdo pero no sé si usted estará de acuerdo conmigo en esto maestro que de que del lugar donde no te enseñan nada donde te manipulan donde te intimidan donde te controlan donde quieren gobernar y dirigir tu vida y cuando tú te sientas escuchar una palabra no te dicen nada yo creo que es un poquito la respuesta es difícil pastor Andrés si yo creo que yo debo yo debo escapar por mi vida yo si estoy en una congregación y que tiempo tengo en una congregación tengo 3 años 4 años 5 años y el hombre que está pastoreando no tiene visión no tiene misión no tiene palabra no hay revelación no hay iluminación señores yo allí no hago nada igual como él se seca así me voy a secar yo también así es sencillo y yo debo yo de mi parte yo debo salir de ahí yo lo haría yo personalmente lo haría porque yo escapo por mi vida hermanos la vida de la iglesia es la palabra donde no hay palabra no está Jesús no hay verbo no hay nada gloria a Dios amén así y lo otro maestro lo otro vamos a dar cuenta a Dios de todas las veces que le hemos ido tropiezo a la gente cuando cuando estabas ahí ministrando yo le decía a mi esposo yo te escuché en una oportunidad decir esto nosotros a veces pecamos tan deliberadamente y hacemos las cosas tan deliberadamente que no nos estamos dando cuenta que el mundo tiene los ojos puestos sobre nosotros el mundo y nosotros tenemos que tener mucho cuidado hoy en día no solamente de lo que hacemos de donde nos retratamos de donde nos están mirando es triste oígame mucho atención es triste hoy en día maestro ver páginas en internet ver el facebook de moda y ver a cristianos evangélicos retratando todo lo que hacen con su vida sea bueno o sea malo si van para la playa pues en el facebook aparecen todo una foto de que fuiste para la playa si vas para la misa aparecen las fotos en el facebook de que entraste a misa si vas a las discotecas ponen las fotos en el facebook de las discotecas y no se están dando cuenta maestro que hay un mundo que nos está viendo que hay un mundo que nos ve en la esquina que nos ve en el bar en el boulevard dice pero ven acá esta no es la hermana que ora en la iglesia casi aquí en el facebook tiene traje baño amplía la imagen no si tiene no es que hay una rayita no porque así no se le ve y no nos estamos dando cuenta que estas cosas están siendo de tropiezo y que un día vamos a dar cuenta a Dios de todo eso saben una cosa yo respeto la vida privada de todo el mundo aquí y todos aquí tienen vida privada y todos aquí tienen vida íntima pero por favor andemos como de día porque nosotros somos luz amén andemos como de día y cuando usted haga cosas muy privadas y muy íntimas guárdeselas para usted no estoy poniendo esas cosas ni en facebook ni en internet ni en nada de esto porque todo el mundo nos está viendo ay mira la hermana Dubraca ay mira el hermano David ay mira Ender y es triste que nos estén viendo de una manera y aquí nos estén viendo de otra vaya mi palabra de pastor como consejo quiero dejar estos dos consejos si usted está en un sitio donde no está aprendiendo nada donde lo manipulan donde lo intimidan donde lo controlan huya por su vida y si usted está colocando imágenes tomándose fotos haciéndose cosas donde esté y usted sabe que eso no está bien y que eso va a ser de tropiezo para el mundo no lo haga por favor honre la sangre del cordero como yo le dije esta mañana amén vamos a ponernos sobre nuestros pies ay señor che mi pastor me llamó escuche esto por favor mi pastor me llamó y sabe donde estaba yo estaba en el estado portuguesa en Acarigua en Guanare estaba en Guanare el estado portuguesa óigame por favor preste atención a esto oído esto oído esto en Guanare en el estado portuguesa uno de los muchachos que trabaja conmigo que anda en el carro conmigo me dijo maestro yo quiero ir a buscar a mi esposa a una fiestecita de unos niñitos tú sabes como el día del niño la van a celebrar el joy que tal que tal bueno yo voy a la fiestecita a unos niños maestro pero si quiere se baja me bajo a lo que me bajo del carro es frente de mi una persona maestro Briseño que usted hace por aquí maestro que lo trae por aquí bueno ay maestro gloria de Dios me conoce claro preguntas y respuestas yo vivo en las ajuntas en Acarigua yo veo preguntas y respuestas maestro que buen programa y el pastor Andrés que lo saluda yo está bien maestro gloria de Dios su nombre gloria ahí allá en Guanare esta portuguesa vive aquí nos ve por el programa pastor en Panamá lo saludaron en Panamá en un centro comercial sí en Panamá pastor preguntas y respuestas nos ven imagínense o sea en Panamá hace ¿qué? hace años más de bueno sí Andrea va a cumplir cinco años la semana que viene estaba Andrea bebé le dije acompáñame al laboratorio a buscarle unos exámenes de sangre a la niña fue mi o sea en unirlandos en un centro comercial le dije a mí por qué le dije a mí Gracias.